Comenzamos con los mejores animes que pudimos ver en la temporada de otoño 2023. Demoré un poco en presentarlo debido a la carga laboral que tuve en todo diciembre, pero aquí se los traigo. Debo resaltar que no mencionaré las continuaciones como Jujutsu Kaisen o Eminence in Shadow, quienes ya tienen su puesto bien logrado y ganado, y solo me enfocaré en los títulos de animación nuevos que se presentaron en la temporada. Pero antes saludo a los miembros del canal. Comandante Rey Ben, Diego González, Julio Vallesta, Dylan Burgos, Amed David, Abraham Vinilo, Luis Villarreal, Marcos Manuel, Subaru Natsuki, Gabriel Ratwitz e Iván Rodríguez. Además recibimos un super thanks de Alexis Hurtado. ¡Muchas gracias! Sin más, comenzamos. Arrancamos con el primero de los títulos y se trata de Oshikuzu Telepad, un anime no muy destacado desde su premisa pero que poco a poco desde la animación hasta el desenvolvimiento de sus personajes ha dado con una forma muy simplista de desarrollar sus conflictos, donde nos muestra a una chica con una serie de problemas para poder interactuar con la sociedad, algo que ya hemos visto en otros títulos pero que sin duda se le presentan personajes de soporte que la irán llevando por el camino adecuado de esa interacción necesaria para conectar con el mundo y su realidad, como también del establecimiento de sus emociones y también esas conexiones con otros seres humanos. El punto fuerte de la serie es su estilo colorido de animación con una banda sonora bastante aceptable. Si te gustan las historias de superación donde chicas con conflictos son apoyadas por otras chicas para salir adelante de todos sus problemas, este anime puede ser una opción para disfrutar. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. Seguimos con el siguiente título y lo hacemos con On Dead On Look, sin duda una pieza que no había mencionado por el corto tiempo que tuve para iniciarla, que desde un comienzo no me había parecido una gran cosa pero que poco a poco cada episodio me fue envolviendo y el estudio David Production está creando esta obra de arte. Algo así como Ufotable ha venido haciendo con Demon Slayer, elevar su calidad y mejorar la narrativa en su formato animado intentando sobrepasar su obra en manga. La serie tiene un humor característico que no es del todo de mis favoritos pero que me ha dejado un sabor agridulce en la boca. No es exagerada ni abusiva con el recurso a comparación de otras obras y que con cada episodio se va tornando un poco más oscura y madura. La dirección está por todo lo alto, subiendo el nivel en animación, estructura, acting, banda sonora y en toda la construcción de planos. Y que desde el episodio número 4 podemos ver un juego fotográfico que pocas veces se ve en una obra animada. On Dead On Look pretende ser el nuevo shonen de habilidades extrañas del que todos tienen que hablar. ¿Y tú? ¿Ya le diste una oportunidad? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Ahora pasamos a otro título que de alguna forma, no lo sé por qué, dado que era como que el mismo tipo de anime que ya hemos visto en muchas temporadas. Dije, a ver, podemos probar a ver qué diferencia hay en esta serie y lo hicimos con Shagri La Frontier. Lo que a simple vista parece el típico anime cliché de invocaciones dentro de un videojuego al vivo estilo de Zorara Online, terminó convirtiéndose en algo más, con un acabado y una narrativa que te termina atrapando desde el primer episodio. Si eres amante de los animes con temática de videojuego y eres un gamer empedernido, sin duda este título puede atrapar tu atención completa. Es uno de los más destacados de la temporada y que, por alguna razón, no puedes dejar por fuera. La trama se desarrolla alrededor de un estudiante de segundo año de secundaria que está más interesado en la realidad virtual que en el mundo que lo rodea. Desarrollando un don y una destreza para sumergirse en estos mundos y olvidarse completamente de su realidad, su propósito es encontrar juegos realmente malos para poder pasárselos sin complicación. Es toda la premisa donde se nos presenta a un protagonista con cabeza de pollo aniquilando todo a su paso al vivo estilo de Inosuke de Demon Slayer. Sus puntos positivos son la animación, la forma en que está contada y las coreografías y dinámicas dentro de cada episodio, demostrando un conocimiento vasto en mecánicas de juego que podemos apreciar dentro de la serie. Si ya lo viste, me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Bien, ahora nos vamos a un anime que está lleno de mucho, mucho gore, o por lo menos es como se nos presenta en su primer episodio. Se trata de Kingdoms of Green, con una premisa muy interesante y que ya hemos visto en otros animes donde el protagonista es visto como el villano en la historia, quien es un joven llamado Adonis, un humano aprendiz de bruja, quien decide cobrar venganza contra la humanidad por el daño irreparable que le han hecho. La serie comienza con mucha fuerza desde su primer episodio, atrapando al espectador, presenta un hilo narrativo lleno de misterios que poco a poco se irán revelando. Sin embargo, la serie a medida que va avanzando, esta atmósfera oscura se suadiza con elementos de comedia y humor por parte de varios personajes, intentando mantener un balance entre lo dramático y la comedia. Es una serie que sin duda recomiendo mirar, aunque desde mi punto de vista los tres primeros episodios fueron el punto fuerte y que después se va volviendo un poco infantil a mi parecer, y que poco a poco acercándose a sus últimos tres episodios, da un giro bastante interesante en la trama. Pero no deja de ser de las opciones de la temporada para mirar. Cabe resaltar que el anime queda bastante corto, debido a que han salido 44 episodios de su obra original y se han adaptado 33 capítulos en esta primera temporada, por lo que para ver una segunda temporada nos tocará esperar por lo menos unos dos años, que queda con un final abierto, dándonos a entender que la serie va a continuar animándose, pero nos tocará esperar un tiempo para ver su continuación. Si llegaste hasta aquí no olvides dejarnos un super like o un super thanks que nos puedes dejar desde la parte inferior del video. Sin más, continuamos. Continuamos con el siguiente y lo hacemos con Samurai X, su reboot no puede quedar por fuera. Sin duda, Rurouni Kenshin es una obra a la que tenía miedo de su resultado final, pero que el estudio de animación Linden Films me dejó boca abierto con el buen trabajo que han hecho. Mi único descontento son algunos desarrollos de personajes y que la banda sonora está lejos de superar a su primera adaptación. Pero por todo lo demás, es un buen reboot de la obra. Sin duda, a la expectativa de su continuación con el Arco de Kioto donde veremos la llegada de Makoto Shisho en la historia. Si amas la primera versión de Samurai X, dale una oportunidad a esta nueva adaptación. ¿A ti qué te pareció si ya la viste? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Kusuriya no Hitorigoto. Una historia ambientada en la época feudal de Asia nos presenta un imperio en el que su protagonista, una joven sirvienta llamada Mao Mao, se ve obligada a trabajar en el harén de la corte imperial. Debe hacer frente desde los aposentos de quien gobierna el lugar. Cabe resaltar que tiene una animación muy bien lograda y una ambientación que sin duda es uno de los protagonistas de la obra, con giros que no ves venir y que sin duda es una de las obras con mayor popularidad dentro de la lista, siendo un éxito total y que plantea un drama histórico muy bien desarrollado. No esperaba mucho de esta obra, pero definitivamente me terminó sorprendiendo, sobre todo cuando ojea un poco su obra original. Kusuriya no Hitorigoto está llena de misterio, drama, revelaciones y un sinfín de conspiraciones que no puedes dejar de ver. Y acompañado con una banda sonora que de alguna forma enriquece toda la narrativa de la obra. ¿Ya le diste una oportunidad? ¿Qué tal te ha parecido la obra hasta ahora? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Ahora vamos con un título que ya mencioné en videos pasados. Se trata de Freiren, más allá del viaje. Como lo mencioné en videos pasados, el viaje de Freiren es sin duda una de las series que ha dado de qué hablar en los últimos meses y con una narrativa increíblemente bien lograda. Con una animación impecable, una banda sonora que hará que a borbotones quieras ver más. Madhouse está haciendo con esta obra una maravilla de la cual hablar. No solo por sus personajes, sino que la adaptación es sin duda una pieza que pone en alto su obra original con un acabado técnico impresionante. El anime aún sigue en emisión dado que tendrá un total de 28 episodios sin interrupción de temporadas. El viaje de este personaje es una aventura de autodescubrimiento, aprendizaje y del significado para la vida. Los momentos que importan y el aprender a compartir, interactuar y crear lazos verdaderos y sólidos con las personas que vas encontrando en tu camino. Proyectando no solo la humanidad de sus personajes, sino también desarrollando una carencia emocional y su afinidad con nuestra protagonista, siendo una elfa casi inmortal quien ve la vida pasar como sin nada. Mientras ve morir a sus compañeros de viaje, o al menos es parte del recorrido que va teniendo entre el presente y sus memorias como aventurera. Además que tiene episodios exquisitamente bien logrados, la narrativa está muy bien compuesta. Y sobre todo que el personaje de Freiren tiene mucho que aportar en todo lo que tiene que ver con la construcción de un buen personaje, siendo alguien increíblemente poderoso, quien aparenta ser alguien frágil y sin mucha habilidad. Si miras Freiren más allá del viaje, déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Debo hacer una mención especial al anime de Blue Eye Samurai, una serie de animación no japonesa, pero que mantiene un poco este estilo narrativo con una estética similar a Arcane, mezclado con elementos de animación tradicional y 3D CGI, con una mezcla en su trama como Mulan y Samurai Champloo, donde su protagonista es alguien que intenta ocultar un gran secreto mientras busca una forma de cobrar venganza. Sangrienta, entretenida y con una fusión de estilos que demuestra la creatividad de su arte, con una mezcla de elementos vistos en series pasadas pero con su propio toque de originalidad, y una coreografía de peleas que simplemente te deja helado con lo bien elaboradas que están, donde todos los elementos en pantalla juegan un papel importante dentro de la historia y con cada uno de sus personajes. Sin duda es una obra súper corta que puedes disfrutar y que además es darle una oportunidad a otros estilos de animación con narrativas un tanto diferentes. ¿Ya lo viste? ¿Aún no? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y ya para terminar este video lo hacemos con una obra que sin duda muchos adoraron, y se trata de Pluto. Una obra que me sorprendió apenas fue anunciada. Pluto, una obra que mezcla la ciencia ficción con misterio y drama, la historia de Astro Boy, todo mezclado en una conspiración que pretende poner fin a la paz y a la tranquilidad del mundo entre las inteligencias artificiales y los humanos. Cada episodio nos ofrece una pasada visual, con increíbles efectos, toma de color y una magia que impregna sus actores de voz. Una banda sonora de primera, sin duda, una obra al más alto nivel de producción por parte del estudio M2, estudio fundado por el mismo que ha creado Madhouse y Mapa, lo que le da ese toque personal y de calidad. Es una serie muy interesante dado que cada episodio dura más del común denominador para una serie animada, con un total de 8 episodios con una duración aproximada de una hora por capítulo. Siendo la primera vez que Netflix coproduce un anime a tal envergadura de nivel, con más de 8 horas continuas de animación presentadas con una calidad impresionante y que sin duda es de los mejores que hemos tenido en la temporada de otoño. ¿Y tú ya le diste una oportunidad a Pluto? ¿Te han gustado los efectos? ¿Te ha gustado la escena, la narrativa? Quiero saber qué tal te ha parecido esta obra, si ya la has visto y si no, ve corriendo a darle una oportunidad. Llegamos al final del video y espero que te haya gustado esta increíble lista de la temporada de otoño, que sin duda me atrapó. Y eso que solo mencioné animes nuevos, sin enfocarme en las continuaciones que muchas han estado increíbles. ¿Cuál de estos nuevos animes ya te miraste o cuál tienes la intención de ver en la temporada? Ya sabes dónde dejarme tus resultados. Saludos a todos los patreones del canal que puedes ver ahora mismo en pantalla. No olvides suscribirte al canal y dejar un super like. Te dejo con otros videos del canal que tal vez puedan interesarte. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!